Hola chicas y chicos de cuarto, hoy vamos a hablar de los prefijos y los sufijos. Estamos en la página 111, ¿preparados? Vamos allá. Para hablar de los prefijos y los sufijos es imprescindible que recordemos lo que es el lexema. El lexema o raíz es la parte de la palabra que siempre se repite en todas las palabras de la misma familia. Vamos a poner por ejemplo, en caso de la familia de palabras, de la palabra pan, se repetirá muchas veces el lexema en todas las palabras pan, panecillo, panificadora, empanar. Son palabras de la familia de palabras, conservan el lexema y vamos añadiendo delante y detrás determinadas letras para ir modificando su significado. Los prefijos son las letras que se añaden delante del lexema y que nos aportan información. Lo mismo pasa con los sufijos, pero los sufijos los añadimos detrás del lexema. Ahora vamos a ver que hay prefijos que conocemos muy bien. Son los prefijos que forman antónimos. El prefijo i, el prefijo in, el prefijo des. Hay otros prefijos que nos indican repetición. El prefijo re, por ejemplo, o el que nos habla de la mitad de una cosa. El prefijo semi o el prefijo pre, que significa predecir algo. Decir qué va a pasar antes de que pase. En el caso de los sufijos, hablaremos de sufijos que nos indican aumentativos o diminutivos. Diminutivos, aumentativos, camión, camionazo, balón, balonazo. En el caso de los diminutivos, panecillo, mesita, esas palabras que nos indican que algo es más pequeño de lo habitual. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. En el caso de las palabras que tenemos en este ejercicio, vemos la palabra incapaz, que es una palabra con prefijo. Si le quitamos el prefijo, continuamos teniendo la palabra capaz. En el caso de desatar, también es el antónimo de la palabra atar. Le quitamos el prefijo y conservamos la palabra atar. Aquí tenemos un sufijo. La palabra cabezazo viene de la familia de palabras de la palabra cabeza. Si le quitamos azo, cabez será el lexema. Azo, el sufijo que nos indica aumentativo. Una vez más, otro prefijo, el prefijo re, que significa volver a, en este caso, volver a hacer. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo más. Botellita, tenemos el lexema. Botelli, añadimos el sufijo ita, un diminutivo. Botellita. Aquí volvemos a tener un prefijo superpoder, super, algo superior. Superpoder, un poder superior. O, en la palabra, joyero, un sufijo, ero, con el lexema joy. Haced los ejercicios que os hemos indicado en el documento, siempre con buena letra, muy limpito, como estamos acostumbrados, que sabéis que os confiamos mucho en vosotros. Un saludo.